El Rock La segunda le sonaba duro al trombo Un cable y batería se decían tocar Y toda la academia se puso a bailar El Rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el Rock En el 47 dijo el 23 Por Emi y Juan te vamos a bailar Ya no tengo nada a rock and roll ya El Rock de la cárcel es para gozar El Rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el Rock Yo sé muy bien que es el chaval que es un peligro Que problemas y disgustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me puedan buscar Es una miramita que a mi me hace explotar Pólvora le dice y con mucha razón Fuerza que pasa por ella siempre la hace volar Pólvora Si algún día tú sales con ella te podrás comecer Ella llama a cada rebelde no te habrás de encontrar Pólvora Si algún día tú sales con ella te podrás comecer Que no hay que la controla si te empieza a besar Pólvora le dice y con mucha razón Fuerza que pasa por ella siempre la hace volar Pólvora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!